Bendeciré al Señor Por la sangre del Cordero Que me limpia del pecado Y me entrega amor sincero Yo cantaré al Señor, yo cantaré al Señor Pues ha sido mi esperanza Yo cantaré al Señor, yo cantaré al Señor En el tengo mi confianza Alabado seas mi Jesús Por la sangre del Cordero Que me limpia del pecado Y me entrega amor sincero Yo amaré al Señor, yo amaré al Señor Porque Él me amó primero Yo amaré al Señor, yo amaré al Señor Por cambiar mi ser entero Alabado seas mi Jesús Por la sangre del Cordero Que me limpia del pecado Y me entrega amor sincero Y me entrega amor sincero Y me entrega amor sincero Por la sangre del Cordero